Finalizado el plazo abierto para concurrir al proceso puesto en marcha por parte del Ayuntamiento de Cádiz para la enajenación mediante adjudicación directa del módulo destinado a uso terciario, comercial y hospedaje de la tribuna del Estadio Nuevo Mirandilla. Termina con la presentación de dos ofertas, según ha informado el concejal de Presidencia Francisco Cano. El edil ha mostrado su satisfacción y ha puesto en valor el trabajo de promoción desarrollado en los últimos meses para que el proceso llegue a buen puerto. Cabe recordar que los intentos anteriores se cerraron sin ninguna oferta presentada. La ciudad está en alza en cuanto a interés para inversores hoteleros y la defensa que se ha hecho en los distintos encuentros también ha terminado de convencer y es lo que ha dado como resultado que hubiera dos ofertas. Esperemos que todas las documentaciones estén bien y que pueda ya por fin adjudicarse con lo que va a significar de revitalización para el barrio de La Laguna y por extensión para toda la ciudad. Desde el Ayuntamiento confían en que alguna de las propuestas cumpla con las condiciones del pliego recordando que tendrá a prioridad la primera oferta recibida en plataforma de contratación al ser procedimiento de adjudicación directa. El presupuesto base de licitación sin impuestos asciende a 9,8 millones de euros tal y como se aprobó en el Pleno Ordinario de Octubre de 2021 que acordó declarar desierta la subasta convocada anteriormente y que aprobó el expediente de enajenación del módulo hotelero en la tribuna del estadio mediante adjudicación directa. La parcela objeto de enajenación cuenta con una superficie construida de 17.484,20 metros cuadrados destinados a uso hotelero. De igual forma, como reza la información disponible en el procedimiento se incluyen las dos terrazas de casi 183 metros cuadrados existentes en la cubierta. Gracias. 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 Gracias.